del FMLN, no lo vamos a negar, que hizo negocios con los gobiernos del FMLN en sus agencias de publicidad, si él se llevaba las licitaciones, le manejó la campaña al FMLN. El expresidente estuvo en una entrevista conmigo, él aseguraba que eran 34 millones de dólares que se le daban a ese individuo para la publicidad. Sí, no, no, eso y mucho más, es decir... ¿Quién no va a ser millonario así? En 1999 mi papá compró una agencia de publicidad, esa agencia de publicidad pues no tenía ninguna cuenta y fuimos a buscar el FMLN, fuimos a buscar a Fabio Castillo y le pedimos la cuenta publicitaria, en ese momento Fabio Castillo dijo, les voy a dar la cuenta por dos razones, primero porque se la merecen, porque son personas de confianza, porque creemos que van a hacer un buen trabajo y la segunda porque son los únicos que nos han venido a pedir. 32.4 millones de dólares en contrato de turismo a las empresas del alcalde Nayib Bukele. Bueno, ahí hay una falacia, en primer lugar no son las empresas del alcalde Bukele, son las empresas de la familia tal vez del alcalde. Y tranquilidad, hemos construido más de 500 kilómetros de carreteras que nos acercan cada vez más. 4 años de gobierno, FMLN, cambios de verdad. Miren, el FMLN le pagó 34 millones a Bukele en 10 años en publicidad. Bukele se hizo millonario con la publicidad que le hacía el FMLN. Miren, por eso Bukele antes no decía nada, 10 años no dijo nada. Ya cuando se quería salir del partido que comenzó a criticar al FMLN, se comenzó a pelear con los del FMLN para que lo expulsaran y crear su propio partido. Así que él no decía nada antes porque estaba mamando al FMLN. Le estaban dando 34 millones. ¿Ustedes creen que iba a decir algo? Él nada, él no decía nada. Pero después él miró que él podía robar más haciendo su propio partido. Así que por eso él se salió al FMLN, engañó a todos ahí para crear su partido y ahora roba más. Miren, el FMLN pagaba 34 millones en publicidad y Bukele engañaba al pueblo con esa publicidad que era mentira. Porque el FMLN no hizo nada en 10 años y ahora Bukele gasta 20 millones al año en publicidad. Ya lleva 3 años, van 60 millones, más de 60 millones en publicidad. Miren, igual es casi con el FMLN. El FMLN solo a Bukele le pagó 34 millones, aparte a los demás empresas publicitarias. Así que son iguales los dos. Solo es publicidad y mentiras. Bueno, aquí les dejo este video.